Hola a todos, mi nombre es Carlos Baragán Bueno, este video se trata de que voy a jugar a un juego de Nintendo 64 llamado Diddy Kong Racing Bueno, algunos lo han jugado, bueno yo si lo he jugado cuando tenía 4 años Lo jugaba en Project 64 en mi computadora antigua Bueno, ahora estoy jugando este juego de nuevo Bueno, por aquí está el juego, aquí está, si ahorita lo ven Bueno, si no escuchan sonidos es porque, bueno, el sonido de este juego está, está como dañado y El sonido de este juego está como dañado y parece que su música y sonidos también están dañados Y si los dejo escuchar parece que suenan un poco libres, así que mejor solo vean como juego ¡Gracias! 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 Bueno Bueno, queden Como en segundo lugar Pero voy a intentarlo otra vez Bueno, queden Bueno, queden Bueno, queden 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 Adios Queden